Hola, muy buenos días, un saludo para todos los lectores de la revista WhatsApp, que es parte de Karen y de Estroza, que es trabajo en Pérez. Actores principales de la película Chocó, un saludo para todos los espectadores. Hola, muy buenas a todos los lectores de la revista WhatsApp, espero todos de una otra forma ya en este momento hayan visto la película y si no la han visto, les pido por favor que vayan a verla. Es cine colombiano pero muy distinto, con una ternura muy grande, con un amor por esa Colombia muy distinto al amor que sienten hoy y obviamente con un dolorcito de patria distinto también.